... 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 ¡Vamos, Johnny! ¡Dele! ¡Vamos, llega! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Tres más! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Últimas dos! ¡Al palo! ¡Buenas! ¡Última! ¡Última! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Ayúdenme con las pelotas! ¡Cambiamos de lado! ¡Descanse, Johnny! ¡Un minuto! ¡Buenas! ¡Ayúdenme con las pelotas! ¡Aquí está acá! ¡Ayúdenme con las pelotas! ¡Nos vemos! ¡Buenas!